Claro que sí, como todos los días, gracias por estar ahí ustedes conectados a la pantalla de Canal I. Y como siempre, vamos con una sección que nos muestra y nos enseña un poco a surfear la inflación. Por eso lo doy el pase a la hermosa, bella y consentida Gleymar Lóeos. Ay, José, me encanta cuando dicen todo eso a mí. Por supuesto que sí, a veces más que todo después de San Ana Santa, es muy importante saber cómo vamos a surfear esa economía en esta semana que ya comienza el trabajo, los estudios y retomando cada una de nuestras actividades. Vamos a ver que nos lleve nuestro Rafael Lien. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Instagram en arroba gerenciaparatodos. Mire, hoy vamos a continuar conversando con el doctor Rosendo Roche, directivo de la empresa Seminarium. Y quien tiene una metodología que hemos visto en diversos programas ya, que da resultados eficaces para realizarnos mejor, ser más productivos e inclusive, si es posible, tener mejores ingresos o planificar lo que podría ser un área de nuestra vida como el área económica. Vamos a un siguiente nivel en cuanto a las explicaciones que hemos dado. Vamos al modelo de planificación natural. Por favor, háblanos de eso, Rosendo. El modelo de planificación natural es un proceso que, como lo dice su nombre, es natural, pero no es normal. Usualmente esto es lo que sirve para desarrollar actividades de planificación estratégica y sobre todo para desarrollar líderes. A veces cuando estamos en una reunión, alguien llega y nos dice, bueno, vamos a dar ideas inteligentes sobre tal o cual tema. Y no necesariamente ese es el punto para empezar. El modelo de planificación natural tiene cinco pasos. El primero de esos pasos es propósito. Definir qué es en realidad, qué es lo que se quiere. Quiero nuevos ingresos. Quiero nuevos ingresos. Quiero alcanzar el 30% del mercado. Quiero tener una exposición de tantos millones de bolívares. Pero tiene que estar claramente definido. El segundo elemento, Rafael, es hacerse una imagen de lo que es el éxito absoluto. Yo tengo que visualizar qué es ese éxito absoluto. El hecho de visualizarlo me va a causar tensión. Y esa tensión viene producida por la comparación entre mi presente y esa visión, esa imagen que tengo del futuro. Esa tensión que se genera ahí es lo que va a generar una catarata de ideas. Catarata de ideas desordenadas, pero catarata de ideas es lo que se llama una tormenta de ideas. Eso es lo que va a generar entonces de manera desordenada y sin compromiso identificar cuáles son las herramientas que yo tengo ahora. Hay que capturar ahí esa idea. Fíjate que ya lo estás relacionando. Ese justamente coincide con la primera parte. Con nuestros modelos capturar, verificar, organizar, reflexionar y desnatalamente. Pero este asunto, usualmente son asuntos un poco más complicados. Yo necesito dedicarme un poco más. Por eso lo separamos en el modelo de planificación natural que tiene propósito, visión, ideas, estructura y aproximación. El cuarto paso es estructura. Y es decir, ok, de estas 10 cosas que yo puedo hacer, ¿cuáles son? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Y cuál es la segunda? ¿En qué orden lo voy a hacer? Por cierto, aquí en Gerencia para Todos hemos recomendado a veces que los objetivos caigan por gravedad. Es decir, que el primer objetivo lo alcance y el segundo, cumplido el primero por gravedad, llegó el segundo. Y así sucesivamente. Esa es la manera propiedad de hacerlo. Porque tú intuitivamente sabes cuál es el primer paso. Pero tú tienes que concientizarlo y entender que ese es el primer paso y ese es el que vas a hacer. Los otros vendrán después, una vez que decante el primero. La última parte es la que ya conocemos de justamente los cinco pasos anteriores, que es la aproximación. ¿Qué es esa acción física visible que yo tengo que hacer para poner este asunto en movimiento? El asunto hay que ponerlo en movimiento para que siga. Si ese asunto no sigue, me genera estrés. Por eso es que no hablamos de productividad sin estrés. Y a veces ejecutamos cosas y no las pensamos. Esta metodología nos permite ser más productivos en el pensamiento y después en la ejecución. Exactamente. De alguna manera, nosotros hemos trabajado haciendo coaching a presidentes de empresas e inclusive en un matrimonio. Entonces, esto es cosa más complicada para una pareja que está a punto de casarse, lo que es planificar un matrimonio. Aplicando esta metodología puede ser lo mejor y le puede resultar que sean más felices. Yo te lo aseguro. Absolutamente que sí. Muchísimas gracias. Rafael, ha sido un placer. A doctor Rosendo Roche, directivo del seminario, por estar con nosotros aquí. A ustedes, amigos, apliquen las herencias en sus vidas para ser más felices. Bueno, ya pudieron ver excelentes esos cinco pasos. Es totalmente cierto. La planificación es muy importante. Ya saben, ya escucharon que lo pueden hacer hasta en una boda. Espero que lo hayan tomado muy en cuenta. Yo quiero saber si Josi y Adriana planifican realmente. Claro que sí, la planificación. Sabes que hace bastante tiempo escuché que se dice mucho que los japoneses o los asiáticos son las personas más inteligentes del mundo. Y es totalmente falso. Los japoneses y los chinos son las que son más planificados y constantes. Cada uno de los pedidos. Administradores. Esa diferencia es muy importante. Ahí están. Y recuerden conectarse a través de nuestras redes sociales. Arroba. Y que hay de nuevo también. Arroba. Canal. Y soy para escuchar todo su comentario. Por acá saludamos. Arroba. Michelle 57. Que nos saluda desde el Estado Vargas. Gracias, Michelle. Salud. Por estar aquí en sintonía también.